El piloto palmero Edgar Morales realizó una buena subida al tanque el pasado fin de semana con su Mitsubishi y los colores de autos Isla Verde. Escuchamos a Edgar Morales previo a la subida. Buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer a la empresa Bayacoche Tenerife por brindarnos la ocasión de estar aquí en la isla para poder disputar la octava edición a la subida al tanque. Y nada, después de como dice Nuño, el año pasado comenzamos con buen pie, después tuvimos una avería mecánica un poco grave, se complicó el año, intentamos buscar los presupuestos para reparar el coche y poder iniciar este principio de temporada. Y nada, este principio de temporada tenemos pensado hacer la primera prueba del campeonato interinsular de Tenerife en montaña que es la subida al tanque. Después tenemos la intención de estar en La Palma para hacer la primera cita del campeonato insular de La Palma como es la subida al time. Y después tenemos pensado realizar la primera cita del autonómico rally sprint como es el rally cielos de La Palma. A partir de ahí intentaremos buscar presupuestos y según los resultados que hayamos obtenido de esas tres pruebas, pues es muy probable que decidamos estar en uno de esos tres campeonatos. Y nada, también quiero agradecer a los señores del Hotel Marte, a Luis Elrana por darnos este brindis y a Obay de Grúas Rabelo. También quiero agradecer a todo mi equipo, a LEDAL Competición, que no han podido estar aquí por motivos de trabajo. Ya mañana se desplaza todo el equipo hacia Tenerife para estar aquí con nosotros, para las verificaciones y estar en la prueba. Y también quiero agradecer al preparador Rocky Motorsport, que sin él no sería posible tener el coche listo. También quiero agradecer al resto de patrocinadores que son muy importantes para poder estar haciendo lo que nos gusta. Y nada, muchas gracias a todos ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!